Miren, un cuarzo rosa. Me dijeron que servían para hacer las ventanas y los lentes. Hola, mi nombre es Aarón y me encuentro ubicado en el Museo Agua y Tierra Interactivo. Es un lugar muy bonito para compartir con la familia. Vengan y visítenlo. Hacen talleres y muchas cosas. A mí me gusta mucho estar aquí porque cada día nos vienen nuevas sorpresas. ¡Sí! ¡Mira lo que está pasando! Hacer experimentos. Que vengan acá porque es muy divertido. ¡Me gana, me gana, me gana! Es fabuloso porque uno incentiva a los niños a aprender algo más, a descubrir cosas nuevas. Estos talleres me parecen muy divertidos porque nos han hecho experimentos. experimentar y hacer cosas que no podríamos saber. La importancia es de que nos enseñan y también jugamos. Y cuando empiecen las clases, o sea, cuando ya terminen las vacaciones, nos pueden servir lo que nos enseñaron. Me gusta porque hago experimentos nuevos que en casa no podría hacer. ¡Mira! 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 ¡Mira los papás! Yo los invito a todos a venir al Museo Guitierra Interactivo porque siempre está abierto. Y al buen estilo del Museo Guitierra Interactivo nos vamos felices. ¡Felices! Porque hoy hemos culminado el ciclo 2023 de vacaciones de locura científica. ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias! Y nos vamos con... ¡Locura científica! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina